Eh, eh, eh Entrando en calor Fusión Music Se me pegó en la pista bailando Y el calor de los cuerpos sudando a poco La temperatura subió con sus labios Ella me hipnotizó Y los cuerpos sudando No sube la presión Y los cuerpos bailando Envueltos en pasión Una noche loca es lo que me provoca La tentación de tu boca me toca Una noche loca Solo tú Tienes el control Mamacita No sube la presión y perdemos el control Yo la veo bailando mucho calor Solo tú y yo Y va una locura También una aventura Sin ninguna atadura Las penas de que he matado vamos a recordar Lo que aquí va a pasar Te voy a hacer volar En una noche loca Pasémonos de copa Ya termina la noche Quitémonos la ropa Una noche loca es lo que me provoca La tentación de tu boca me toca Una noche loca Después de un par de copas Tu cuerpo sube y renota Y entra en calor Una noche loca es lo que me provoca La tentación de tu boca me toca Una noche loca Una noche loca Una noche loca Después de un par de copas Tu cuerpo sube y renota Y entra en calor Se me pegó En la pista bailando Y el calor De los cuerpos sudando La temperatura subió Con sus labios Ella me hipnotizó Y los cuerpos sudando De placer No sube la presión Y los cuerpos bailando En la pista Envueltos en pasión ¡Viva México! Ponte caliente Ponte de mente Entra en ambiente Arriba mirando Aprendemos un flam Y entramos en acción De noche en la playa Con mucho calor Así que ponte inquieta Llega ya la pena La noche está buena Para no cancelar Este ritmo Tachar y correr por la pena Y tú y yo bailamos En la luna llena Yeah Music Rompiendo barrera Y tú para de pa' mi Sal Demostrando mucha versatilidad Mr. Love Haciéndote perder El control Baby Gris El Cibarnatico Dj Coi Traficando música Pa' las atribuías Roque fue negra Oye baby Solo una noche contigo Es lo que necesito Llega a las atribuías rejected Aprende La noche contigo La noche contigo Lo que necesito Gracias por ver el video.